¡Hola chicas y chicas! Bienvenidos a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera. En el día de hoy les trae este look morado de verano con unos tonos anaranjados y cafeses. Espero que les guste y si les gusta no se los olvide compartir, suscribirse, darle like, comenten aquí abajo y si ya están listos para ver cómo es que me hice este look, solo sigan mirando. Comenzamos. Con mi paleta B35H estaré empezando con este color café en la cuenca del ojo encima el anaranjado. Ahora verán cómo lo hago. Ya tengo mi base de maquillaje, ahora en formas circulares me pondré en la cuenca del ojo el color café y encima me pondré el anaranjado. Ahora agarraré el color anaranjado, encima, en formas circulares. Con una brocha esquineadita de esta, voy a agarrar este color negro, marcaremos la partidura de la cuenca del ojo con el color negro. Y con este tipo de brocha vamos a difuminar lo negro. Ahora agarraremos este color café en formas circulares encima del negro y entre medio del anaranjado. Vamos a difuminar. Con mi corrector blanco de NYX o de Ben Nye, que este es Ben Nye y una brocha plana de esta manera. Vamos a marcar aquí la almendrada del ojo para el color morado y para que luzca más y se mire más. De esta manera, como pueden ver. con un cotonete vamos a limpiar la orilla de aquí y volvemos a marcar con corrector. difuminamos hacia abajo ahora con mi polvo para sellar vamos a poner en la parte blanca vamos a agarrar este color morado, vamos a ponerlo en la parte de la almendra, por toda la almendra obviamente De allí voy a usar este spray para sellar la cara, lo voy a mojar esto es para que el color pigmente más. Entonces el mismo morado que estamos usando agarramos con esta brocha y lo vamos poniendo de nuevo De allí vamos a difuminar entre la partidura de la cuenca del ojo y difuminamos un poquito Con este color dorado Con este color dorado y con este blanco vamos a agregar ese color aquí en el hueso para agregarle un poco de brillo difuminamos Usaremos un delineador negro adentro de la línea del agua Un color medio lindo morado y uno negro Ahora con mi sellador de maquillaje que es de spray mojamos una brocha Estaré usando este polvo blanco de NYX que es sombra para iluminar el ojo aquí en esta parte de aquí Ahora me pondré mi pestaña Ahora me pondré mi maquillaje Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Si quieren saber más, alguna sugerencia, un tip o lo que ustedes pidan, ya saben, yo las trato de complacer. Espero que les haya gustado este look morado de verano. Si quieren saber cuál fue mi labial, porque siempre me están preguntando cuál es mi labial, el de hoy usé uno de LA Lip Gloss. Se llama Topaz y es muy barato, muy sencillo. Es LA Colors. Es de LA Colors. Espero que... Si quieren cualquier otra pregunta, espero poderlas complacer y responderle sus preguntas también. Bueno y muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse. ¡Un besote!